Mami si te cuento Tendrán todo lo que quisiera Me obligo a enamorarte y no quedarnos en idea Me mandarías mensajes a las horas que fueras Y eso no es de cabronas, pero conmigo te encuerdas Y sal a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte Y haz al que no quisiera, subir a despertarte Como solamente yo lo sé, como justamente lo hice ayer Y haz al a tu ventana, que mírame a la cara Y niégame de frente Que me amas y lo callas, basta ya de tanta timidez Si tú me quieres solo besarme otra vez Así suena la fuerza rígida con la marcona, compa Jesús Chiquitita Ya te dije que vengo por ti, vámonos Y haz al a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte Y haz al que no quisiera, subir a despertarte Como solamente yo lo sé, como justamente lo hice ayer Y haz al a tu ventana, ven y mírame a la cara Y niégame de frente Que me amas y lo callas, basta ya de tanta timidez Si tú me quieres solo besarme otra vez Chiquitita Vámonos